Por favor, démosle la bienvenida a nuestra primera participante de nuestro desfile de modas anual. Y aquí está la segunda modelo. ¡Se ve espléndida! ¡Ah, los invitados! Hasta nuestros ponis vinieron a este desfile de modas. ¡Ah, tiene un gran estilo! Algún día también estaré desfilando. ¿Un desfile de moda de ponis eso existe? ¡Oye, qué grosera! ¿Estás en modo prejuicio o algo así? ¡Ah, lo sabíamos! ¿Será mejor que nos vayamos? ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡Les vamos a demostrar! ¡Hagamos algunos atuendos increíbles para ustedes! ¡Esto es imposible! Es una broma, ¿verdad? ¡Su! ¡Es un reto! ¡Nos vamos a encargar de los atuendos de los ponis! ¡Vamos! ¡No sean tímidos! ¡Su y yo los transformaremos en fashionistas reales! Entonces, ¿quién será el primero? ¡Vamos! ¿Sabes tú? ¡Ojo! ¿Alguien? ¡Su! ¡Tengo una idea! ¡Quién se ría primero será el primero! ¡Cosquillas, cosquillas, cosquillas! ¿Quién fue la que más se rió? ¿Pinkie Pie? Entonces vas primero. Sí, revisé la revista de moda y no hay nada para los ponis. Está bien, ya sé qué tipo de atuendo haremos. Entonces me encargaré del proceso de coloración. ¡Ay, toma! Veamos. Eso no es todo. Esto también. ¡Pinkie Pie es rosa! ¡Es mi misión secreta! ¡Magia ninja! ¡Veamos! ¡No funcionó! ¡La magia ninja es inútil! ¡Deja que te ayude! ¡Ahora la magia funciona! ¿Y sabes qué? ¡Me gusta el resultado! ¡No te apresures, Sue! ¡Necesitamos cortar el vestido! ¿Eh? ¿Qué? Bueno, veo que ya te encargaste tú. ¡Vamos a vestir a nuestra poni! ¡Wow! ¡Ay, mi feta! ¡Pinkie Pie no tiene una cream! ¡Pinkie Pie! Encontraremos la mejor opción justo ahora. ¡Uy! Olvidé cuántas teníamos aquí. ¿Hay algo para mí? ¡Déjame probarme una! ¡Sammy! ¡Pony va primero! ¡Oh! ¡Pinkie Pie! ¡Su cream está al revés! ¡Vamos a arreglarla! ¡Necesitamos una cola! ¡Ah! ¡Toma! ¡Excelente! ¡Gracias! Por cierto, tengo un pincel mágico que puede agregar detalles. Déjame ver. ¡Wow! ¡Puede dibujar zapatos y cuernos! ¡Y brillo! ¡Necesitamos mucho! ¡Brillante, brillante, brillante como el oro! ¡Vamos a soplar ahora! Entonces, ¿eh? ¡Estoy un poco cansado! Preguntemos a nuestros ponis. ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Su y yo! ¡Somos los maestros! ¡Uy, mi feita! ¿Qué está pasando? ¡Oh, mira! Aquí tenemos a una pequeña que le gusta esconderte. ¡Yo también quiero uno! ¡Ay, no! ¡Qué hago! ¡No puedo hacer esto! ¡Ay, gracias por encargarse de ella! Ahora vamos a vestir a nuestra bebé. Bueno, ¿qué dije? Ahora atenderemos al siguiente pony, Rarity. ¿Qué vas a hacer? Debería ser un vestido elegante para resaltar su sentido de la moda. ¡Súper! Vamos a vestir a Rarity. Si hubiera un baile, estaría lista para asistir. Serena Morena, necesitamos añadir un par de... ...detalles. Sí. ¿Y está bien? No estoy seguro, aunque solo agrega la crin. Gracias, Sammy. Y realmente me gusta el resultado. Vamos a divertirnos. Quédense con nosotros. Rarity tiene un gran atuendo. ¿Sú, quién sigue? También quiero ser una estrella. Baby Rarity quiere ser fashionista. Encontré la ropa de Rarity. Y, oye, ¿alguien ya preparó todo? Genial. Creo que fuiste tú. Ahora tenemos todo para un cambio de imagen de ponis bebés. ¡Qué belleza! Así te verás aún más genial. ¡Hurra! Su, casi termino el atuendo de Applejack. ¡Sammy, date prisa! ¿Dónde está? Tranquila, todo está listo. Sammy, la falda necesita algo de color. Yo la voy a arreglar. Muy bien. Ahora vestiremos a nuestra dulce Applejack. Pero, ¿dónde está la cola? ¡Oye, oye! ¡Ya la preparé! ¡Qué bueno! ¡Mire mi sombrero! ¡Me veo tan adulta! Bebé, este sombrero es muy grande para ti. ¡Qué raro! No entiendo. ¿Quién se comió mi manzana? Tenía mucha hambre. Perdón, Sammy. Está bien, pequeña. Sé cómo animarte. ¡Mira mi sombrero! ¡Oye, era mío! Aquí está el toque final. Ya estás lista. Vamos al espejo. Yo también quiero un sombrero. ¡Con gusto! Dibujé todo, pero tú tendrás que colorearlo. Así es más rápido. Fácil. Haré el vestido más brillante y colorido del mundo. ¡Fluttershy, vienes por tu ropa! Sí, sí. Es todo lo que haremos hoy. Elegir atuendos. Sammy, ¿qué pasa con la crin? Está mojada. ¡Eh, la lavé un poco, pero déjame secarla! ¡Ups! Bebé, no es tu crin. Mucho mejor. El nuevo look de Fluttershy al fin está listo. ¿También puedo tener un atuendo? ¿Por favor? ¡Ah, por supuesto! ¡Ups! ¿Qué ocurre? Lo lamento. Todas las crines se mezclaron en mi cabeza. Vamos a vestirte. Te ves tan hermosa. ¡Ay, tamborundango! Ahora son todo un equipo de moda de ponis. Pero aún hay más sorpresas, así que no se vayan. Muy bien, solo nos quedan dos ponis grandes. Elijamos al siguiente. Y es... Rainbow Dash. Ya dibujé un atuendo para Rainbow Dash. Necesito encontrarlo. ¡Ah, tienes todo listo! ¡Buen trabajo, Sammy! ¡Ay, no! Este vestido es muy aburrido. Todavía no lo terminamos. Espera. Oye, yo también quiero ponerle algo. Los bebés lo hicieron muy bien e hicieron una cola. Gracias, Pinkie Pie. Los ponis bebés son increíbles. ¡Yo tomaré eso! ¿Está bien? ¡Preparé la cream! ¡Solo para Rainbow Dash! Sammy, esto es para Twilight Sparkle. ¿Ves? Ahora se ve genial. Rainbow Dash, estás lista para brillar en cualquier día y sin lluvia. Ahora tú, date prisa, por favor. ¡Te tengo! Sammy, trae nuestro diseño. ¡De inmediato! Espera. ¡Rainbow Dash estará feliz! ¡Aquí está! Agregue el último toque del look chumisma. Así. ¿Puedes encargarte del vestido para la última modelo? ¡Por supuesto! ¡Ponis, ayúdenme! Agregue algunos detalles brillantes al vestido. ¡Ay, todo está muy bien! Ahora voy a agregar la cola y el cuerno. ¡Claro! Twilight Sparkle, es hora de vestirse. Y nuestro último pony está listo. ¡Espera un segundo! ¡Casi nos olvidamos de Baby Twilight Sparkle! ¡Espera! ¡Debería estar aquí! ¡Sí! ¡La encontré! ¡Vamos a vestirla! ¡Vamos, vamos! ¡Dame eso! ¡Quedó genial! ¡Ve con tus amigas ahora! Y mientras voy a preparar todo para el espectáculo. Necesitamos buena iluminación. ¡Muy buena! Y una gran pista, para que quepan todos. ¡Bebés también! Comencemos el desfile de moda. Luces, cámara, acción. ¡Qué inesperado! ¡Muy original! ¿Están de acuerdo en que los ponies también son fashionistas? Esto es increíble, simplemente asombroso. ¿No quieren desmayarse del gusto? ¿Y tú por qué sigues de pie? El show fue todo un éxito. Denos like si les gustaron nuestros ponies. ¡Adiós! Recuerden suscribirse. Y nosotros nos vamos al reino de los ponies. ¡Qué hermoso día! Ay, Sammy, gracias por las atenciones. Estas galletas son las mejores. Sí, es mi receta especial. ¿Qué? ¡Qué acaba de pasarle a Bella! ¡Ayuda! ¡Jazmín! ¡Ayúdame, por favor! ¡Bella se convirtió en princesa de papel! ¡Esta es magia malvada! ¡Ay, qué está pasando! ¡Aurora! ¡Ariel! ¡Ampárame, te miramos! Sammy, ¿qué es ese ruido? No puedo escuchar lo que pienso. Mis hermosas muñecas fueron embrujadas. Todas son de papel ahora. ¡Míralo por sí misma! Mmm, tal vez descubrieron que les preparé nuevos atuendos y decidieron probárselos. ¿Un desfile de modas de papel? ¡Guau! ¡Cuenta conmigo! Amigos, ya están aquí. Miren ese espacioso guardarropa. ¡Y aquí hay otro! Con, eh... ¿Son maniquíes para pelucas? Sí, tendremos tres armarios para contener todas nuestras ideas. ¡Hola a todos! ¿Y qué son estos signos de interrogación? Son porque... ¡Hoy tendremos una rueda de la fortuna! Cada participante probará su suerte. Al girar la rueda sabrán... ¡Qué atuendos y accesorios usarán! ¡Ay, hice un verso sin esfuerzo, ¿verdad? ¡Guau! ¡Qué tiemblen mis quesos! ¡Denos un like! Pero, eh... ¿Dónde están los atuendos? ¡Pop! Todo está en esta caja. Pero no recuerdo cómo abrirla. ¡Pan comido! ¡Alojomora! ¡Dije, alojomora! ¡Ábrete ya! Espera. Prueba de nuevo ahora. ¡En el nombre del rey! ¡Ábrete! ¡Muah! ¡Mi precioso! ¡Mira cuántas cosas hermosas hay aquí! ¡Yo tengo una igual! ¿Desde cuándo los súbditos del rey son los primeros en mirar cosas hermosas? ¡Alteza! ¡Está interfiriendo con el proceso! ¡Cústale la cabeza! ¡Ay, qué fue eso! ¡Ay, no me siento bien! Creo que ya sé por qué es, amigos. Sam estaba actuando raro por esta corona. Nuestras princesas no pueden esperar. Así que es hora de poner los atuendos en sus lugares. ¡Damas y damas, cálmese! ¡Ay, no puedo detenerlas! ¡Quién va primero, Sue! Hagámoslo alfabéticamente. Mi nombre comienza con A y el mío comienza con A también. Y la sirenita empieza con S. ¡Chicas, no peleen! ¡Vamos a buscar una solución! ¡Pocahontas! ¡Ah! Siempre es así. ¡Ay, esta vez la corona encantada ayudó! Entonces giramos la rueda. Y a ti te vamos a dar un lindo diamante. ¡Ulalá! Ningún cambio de imagen puede pasar sin Monsieur Magnifique. ¡Cuánta belleza! Quiero probar todo. Ya que estamos cambiando tu apariencia, vamos a hacerlo por completo. ¡Déjenme ayudar, mademoiselles! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Esto quedará perfecto! Vamos a probárselo ahora. Aquí tienes. ¡La falda se ve increíble! Y esta chaqueta de estilo deportivo es impresionante. Ahora necesitamos zapatos que combinen. ¡Tarán! Ya sé qué usar. ¡Wiii! ¡Estos tacones están de moda! ¡Y un bolso que combina! ¡Súper! ¡Hagamos algo con su cabello ahora! ¿Dónde está nuestro tercer cambio? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ehm! ¡No entendí, Sue! ¿Qué peinado corresponde a nuestro símbolo? Supongo que tenemos que probar varios. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Yo ya soy perfecto! Muy bien, veamos. ¡Ehm! No, esto no. ¡Ay! Esto tampoco. Y si... ¡Ah! ¡Justo lo que necesitamos! ¡Vualá! ¡El primer look está completo! Pocahontas te ves maravillosa. ¡Tenemos cinco cambios de imagen más! ¡No se vayan! ¡Ay, mi fetasú! ¿Cómo elegir a la próxima princesa? ¡Todas están esperando! Tranquilo. Conozco la solución. Voy a girar la rueda. Y la siguiente pista es... ¿Un tigre? Digo, es raja. Entonces, ¿quién tendrá un nuevo look es...? ¡Princesa Jasmine! ¡Vamos al armario! ¡Ay, qué hermosa! ¿Estás lista? Vamos a elegir tu nuevo look. ¡Ah! ¡Un vestido de mezclilla! Apuesto a que era más cómodo volar en la alfombra con sus pantalones de gasa. Algo me dice que tendrá una nueva forma de moverse muy pronto. Y ahora... Bueno, ¿y qué dije? Aquí están sus nuevos patines. Y no podemos prescindir de un bolso. ¡Uy! ¡Mira, Sue! ¡Raja quiere elegir el peinado de Jasmine! Supongo que no quiere que cambie mucho de lo que tenía. Pero quiero agregar algunos detalles elegantes. Y aquí está nuestra princesa número dos con un nuevo look. ¿Qué te parece, Jasmine? ¡Me encanta! La alfombra no me está reconociendo que soy un viejo amigo. ¡Me voy a caer! ¡Mulan, eres mi salvación, Sue! ¡Deja que gire la rueda ahora por atraparme! Sí, los actos heroicos deben ser recompensados. Y aquí vamos. Aquí está tu pista, querida princesa. Primero, como siempre, hay que deshacernos del aspecto anterior. Veamos. ¿Qué? Pero no había colas en esta colección. ¡Oh! ¡Ariel! ¿Estás tirando tus cosas de nuevo? Este estilo es ideal para una cena en un elegante restaurante. Espero que no haya confusión con los zapatos. No, todo muy bien. Un par perfecto de tacones estilo dragón. Y aquí está un bolso que combina. Pero no cabe nada ahí más que un lápiz labial. ¿Querías que se llevara las obras del restaurante? Me gusta cuando traes cosas ricas de tus citas con Roger. Veamos. Creo que se ve muy interesante. ¿Tú qué piensas, Mulan? Eh, no. ¿Y este? Era broma. Aquí hay un peinado que coincide con tu estilo. ¿Poc? ¡Qué tiemblen mis quesos! A esto es a lo que yo llamo un cambio radical. ¡Impresionante! Amigos, ¿les gusta? Denos un like y quédense con nosotros. Seguimos girando la rueda de la fortuna. Esta vez, la pista que tenemos es... Espera, Sammy. ¿No dijiste quién es nuestra próxima modelo? ¡Uy! ¡Ajá! ¡Lo olvidé por completo! ¡Prepare la pista! ¡Ah! Ya sé quién es. Se parece a Chip la Tacita, el amigo de Bella. Interesante. Parece una tela de cuadros. Así que veamos qué sigue. Yo me encargo de tu vestido, princesa. ¡Qué caballeroso! Veamos qué nos ofrece nuestro guardarropa. Ajá. Ah, algo salió mal. ¡Ay, no, amigos! ¡Miren esto! ¡Qué desastre! ¡Ya no funciona! No, 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 no. No hay tiempo para llorar. Todo va a estar bien. Super Slick Slime Sam lo arreglará en unos segundos. Ahora necesito... ¡Una llave inglesa! ¡Una llave inglesa! Ajá. ¡Un peine! ¿Un peine? Y una galleta. Una galleta. ¡Ey! ¿Para qué quieres una galleta? ¡Tengo un poco de hambre! ¡Ya terminé eso! Vamos a verlo. ¡Impresionante! ¡Gracias, Super Slime Sam! Y aquí está tu estilo perfecto. Princesa, está simplemente impresionante. ¡Ay, ahora me asusta cambiar el guardarropas! ¡Ay, fiu! ¡Tranqui, que me he traído el pluma! Supongo. Él también sabe de zapatos. Estos son increíbles, mi estilo favorito. Ahora para el bolso. ¡Ay, qué lindo perrito! ¡Ven con tu dueña! Bella tendrá dos colas de caballo graciosas como estas. Y otro estilo de moda está listo. Perfecto para caminar por el parque. Eh, Sue, nos quedan dos princesas, pero ninguna quiere ser la última. Bueno, entonces no tenemos opción. Las vestiremos a las dos a la vez. La pista que tiene el corazón es para Ariel. Y la pista que tiene el helado es para Aurora. ¡Perfecto! También hay un helado en esta parte superior. ¡Es el tuyo! Así como estos hermosos mini shorts. Ariel, tú tienes una cola. ¡La arreglaremos ahora! ¡Ahora continuemos! Hoy su elección es un moderno set rosa. ¡Impresionante! ¡Perdona! ¿Necesitas un slime que combine? Bueno, siguiente. Ahora siguen los peinados. ¡Qué raro! Ariel tiene cabello rojo, pero aquí dice que es para Aurora. Bueno, si eso dice, seguiremos las instrucciones. Aurora, ¿qué te parece? ¡Tienes un estilo totalmente nuevo, Ariel! ¡Y ahora los zapatos! Supongo que no los arreglé. Tal vez nadie lo notará. Entonces, como dice la pista, es tuyo, Ariel. ¡Qué estilo! Yo también quiero uno. Y los zapatos están súper de moda. Vamos a revisar. Esperen. ¿Esto es algo nuevo? Lo siento. Su, la pista de helado era para mí. ¡Es que lo amo! ¡Ay! Entonces vamos a mezclar algunos detalles. Pero podemos arreglarlo. Todas nuestras princesas obtuvieron su nuevo estilo. ¿Están listos para verlas? ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Esto también te queda bien. Ahora, pruébate estos patines. Me encanta cuando puedes mezclar y combinar la ropa fácilmente. ¡Qué genial! Es muy divertido jugar con ellas. ¿Pero dónde está Sammy? Sí, ajá. Agregamos unas tazas justo por aquí. ¡Sammy! ¡Oh! ¿Me extrañaste? Pensé que con muñecas de papel, esto también podría ser de papel. Bueno, entonces puedes comer este pastel de papel. ¡Provecho! ¿Qué? ¿Pastel de papel? No pensé en eso. Amigos, gracias por estar con nosotros. Denos like si también les gustan las muñecas de papel. Y no olviden suscribirse al canal. Los veré muy pronto. ¡Adiós! Hola a todos. Hoy elegiremos qué crear de una manera nueva. Sue escribió lo que haremos y yo escribí. ¿Con qué lo haremos? Primero, decidamos qué vamos a hacer hoy. Va a ser... Personajes de encanto. ¡Date prisa, Susy! ¡Saca el papel de mi caja! Muy bien. Y los haremos de... ¡Papel! ¡Excelente! Ah, bueno. Esperaba algo más interesante. Ay, Sammy, créeme. El papel también será genial. Te voy a mostrar. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Oye, espérame! ¡Hola de nuevo! Entonces hoy dibujaremos algunos personajes de encanto. Comencemos con Mirabel. Ella es la heroína principal después de todo. ¡Por favor! ¡Suscríbete! Y esa opción estaba en mi caja. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Nadie ha hecho eso antes. Y aparentemente nadie lo hará. Bueno, solo me queda comérmelo. Buen provecho. Como sea, me distraje. Ajá. Mirabel necesita ropa. Ahora les mostraré cómo haremos las plantillas con la ayuda de la luz. ¿Alguna vez han visto esto, amigos? ¿Roger me lo enseñó? ¡Guau! ¿Y no me lo dijeron? ¡Guardadores de secretos como pudieron! Y todo está cortado. Ahora necesitamos un papel de color. ¡Puedo ayudarte! Tengo una amplia selección aquí. ¡Oh, guau! Amo este color. ¡Y este! Todavía no necesitamos el resto. Voy a transferir el patrón superior. ¿Y tú, Sammy, te puedes encargar de la falda? ¡Por supuesto! Nadie hace faldas mejor que yo. ¿De qué estás hablando? Bueno, en ese caso, defiéndete. ¿Cómo te atreves a desafiarme? Ay, bueno, el atuendo de Mirabel está listo. Es hora de vestirla. Solo que para mí su ropa carece de un par de detalles. Sé que más agregará su atuendo. ¡Hazte a un lado! Ahora solo aplicaré un poco de pegamento. ¡Y tú, ve a buscar la brillantina! Señor, sí, señor. Siempre la tengo lista. ¡Ay, no! ¡Sú vertiste demasiada! ¡Ay, Sammy, es genial que hagas un seguimiento de las cosas pequeñas. Nuestra Mirabel tiene un atuendo ahora. Pero ella también necesita zapatos brillantes. ¡Ah, fácil, fácil! ¡Ay, Susan! ¡Debería tener joyas, cuentas, aretes! ¡Ya sabes! ¡Exactamente! Pero tus joyas no le quedarán a nuestra Mirabel. ¡Estas son perfectas! ¡Pop! No lo entiendo. Su... ¡Su Mirabel no verá nada! ¡Te olvidaste de sus gafas! No, no lo hice. Solo las guardé para el final. ¡Mira! Muy bien, todo terminó. Nuestro primer personaje de encanto está listo. Denos like si les gusta. ¡Uh, todavía necesitamos hacer otros personajes! Como tú digas. ¿A quién tenemos a continuación? ¡Perfecto! ¡Es Dolores! Lástima que no tenga la misma capacidad auditiva que ella. Y sé cómo hacer a Dolores a partir de un material diferente. Todavía no te rindes, ¿eh? Dame un par de segundos y te voy a mostrar Super Dolores Arena. ¡Ay, es una pena que las imágenes de arena no se queden por mucho tiempo! ¡Oh! La idea fue buena. Vamos a hacerla juntos la próxima vez. ¡Está bien! Y ahora necesitamos encontrar las plantillas para su ropa. ¡Ah, aquí están! ¡Y por cierto, tengo mucho papel brillante guardado! ¡Ah, gracias! Creo que estos dos irán muy bien juntos. Solo necesitamos cortarlos. ¡Pop! ¡Así está mejor! Ahora veamos a nuestra modelo. ¡Ay, tenía razón! Es un gran atuendo. Se ve muy a la moda. ¡Ay, mi feta! ¿Qué fue ese sonido? Voy a ver. Quédense con nosotros, amigos. Y soy yo de nuevo. Sam hizo ese ruido. No se pudo poner de acuerdo con Barbie sobre algo. Es solo que nuestra Dolores necesita zapatos y Barbie no quería compartir. ¿Ah, sí? Barbie nunca ha sido codiciosa. Aparentemente querías tomar su par favorito. ¡Ay, Sam! ¡Devuélveme mis zapatos! ¡No puedo ir a una fiesta sin ellos! Vamos a devolverte tus zapatos. Ni siquiera le van a quedar a Dolores. ¡Ay, bueno! ¡Pero trabajé muy duro! ¿Y ahora qué hacemos? Ya hice tenis de papel. Le quedan perfectamente al look. Los vamos a pegar y luego a decorar un poco. ¿Alguna idea sobre cómo? Ciertamente. Mira la cantidad de cosas que tengo. Elige cualquier cosa. ¡Ah, increíble! Bueno, tal vez podamos decorarte al mismo tiempo. ¡Ayuda! ¡Ay, me está decorando! ¡Ay, Sammy! ¡Estaba bromeando! ¡Oh! ¡Interesante! Dolores dice que escuchó algo. ¡Eso es demasiado! ¡Un poco aquí! ¡Ay, va a quedar tan bonita! ¡Sammy está haciendo algo otra vez! Así que mejor me encargo de Isabela. ¡Sammy, ten cuidado! ¡Ay, terminé mi creación! ¡Ah, Sammy, lo siento! Pero ¿puedes decirme qué es? ¡No lo entiendes, Sue! ¡Es Isabela! ¡Pero se ve tan... diferente! ¡Bien! ¡Sammy, no te molestes! Juntos haremos una Isabela genial de papel. ¡Ya verás! ¡Mientras dibujabas, escogí algunos atuendos! ¡Veamos! ¡Ah, la plantilla! ¿Entonces confiaste en mí para elegir el color? ¡Y por supuesto elegí el rosa! ¡Vamos a probárselo! ¡Mmm, como que falta algo! ¡Yo sé qué! ¡Un abrigo! ¡Y ya lo hice! ¡Ay, bien hecho, Sammy! ¡Soy tan bueno! ¡Oh, wow! ¡Ella se ve tan bien! ¡Te dije que juntos podíamos hacerlo! Solo queda dibujar sus zapatos. Y luego vamos a necesitar maquillaje. ¿Dijiste maquillaje? ¡Entonces necesitas tus cométicos! ¡Ah, no, no! ¡Hable mal! Me refería a un cambio de imagen, con brillo. ¡Mira lo increíble que queda! ¡De acuerdo! ¡Entonces me llevo esto! ¡No, no, no! ¡Espera! ¿Eh? ¡Necesito un poco de esmalte de uñas! ¡Solo un segundo! ¡Aquí está! ¡Tómalo! ¡Gracias! Ahora voy a fijar este efecto brillante con esmalte de uñas. ¡Y se verá increíble! ¡Nuestra Isabela carece de joyas alrededor de su cuello! ¡Yo puedo hacer eso! ¿Una gargantilla? ¡Agreguemos este colgante de diamantes e imitación! ¡Quiero hacer que Isabela se vea aún más brillante! ¡Agreguemos una mecha morada a su cabello! ¿Deberíamos agregar una flor? ¡No hay Isabela sin flor! La idea es genial, pero esta flor no. Es muy grande. ¡Ah! Bueno... No te preocupes. Tengo la correcta. Quizás ella puede cultivar una flor en esta maceta, entonces... ¡Ay! ¡Déjate decir cosas! Isabela es de papel y la olla es real. ¡Sammy, vuelve! Es hora de hacer a Luisa. Y saca esta olla de aquí, por favor. ¡Soy fuerte como Luisa! ¡Puedo tomarla fácilmente! ¡Sammy, por favor, ten cuidado! Estoy preocupada por ti. Haz lo que puedas hacer fácil y naturalmente. Por ejemplo, para mí es dibujar. Bueno, para mí, que soy tan magnífico, soy perfecto para crear atuendos. ¡No! ¡No es esto! ¡No! ¡Ay! ¿Por qué no puedo hacer nada? ¡Sammy, no digas eso! Eres el mejor diseñador de moda. Pero ahora necesitamos planchar esto para poder seguir trabajando. ¡Planchar! ¡Eso lo puedo hacer! ¡Abre paso! ¡Plancharé todo ahora! Bueno, así está mejor. Por supuesto, Sammy. Ahora elijamos los colores para cada elemento. Creo que debería hacerse así. ¿Tú qué opinas? ¡Zoo! ¿Ya mezclaste todo otra vez? Pero no te preocupes. Yo puedo arreglarlo. ¡Genial! ¡Gracias! Ahora pegaremos esta chaqueta. ¡Espera! ¡No está lista todavía! ¡No la pegué! ¡Sammy, ya sé! Estaba bromeando. Por supuesto que la decoraremos primero. ¡Ay! ¡Me asustaste! Pensé que mi diseño se desperdiciaría. Mira lo impresionante que es. No me importaría yo vestirme así. Bueno, aún no hemos terminado. Agregaremos zapatos y el aspecto total será maravilloso. Sammy, lo siento, pero no puedo evitarlo. Quiero agregar más detalles. Cuando está cerca, una inspiración increíble me llega de golpe. Espero que apruebes mis ideas de decoración. ¡Por supuesto! ¡Soy yo quien te enseñó eso! Bueno, bueno, bueno. Agreguemos más brillo. ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Más brillo! ¡Y aún más! ¡Más! ¡Y aquí tenemos más! Otra heroína de encanto está lista. Realmente me gusta el resultado. Veamos a quién más elegiste para nosotros hoy. ¡Peppa! ¡Excelente! Continúa y comienza sin mí. Quiero intentar tejerla con esto. Entonces supongo que había un trozo de papel con la palabra estambre en tu caja. ¡Ay, Sue! ¡Algo salió mal! ¡Ay, no te preocupes! Yo te ayudo. Quizá podamos tejer un atuendo para ella. ¿Qué dices? Sammy, ya tengo todo listo. Vamos a hacerlo sin estambre. Mira, haremos la parte superior dorada. Muy bien. Y la falda será rosa. ¡Impresionante! Y las botas doradas son perfectas. Y así ya terminamos. ¿Qué pasa si a Peppa no le gusta el atuendo y comienza una tormenta eléctrica? Aunque estoy listo para cualquier cosa. Espero que podamos complacerla. Ah, y asegúrense de agregar algunas flores en su parte superior. ¡Sí! ¡Sí! ¡Déjame terminar el look de Peppa! ¡Permíteme, por favor! Vamos a tirar una moneda. Cara, tú lo haces. Cruz, yo. ¿Ah? ¡Ay! Voy a encantar una moneda la próxima vez y luego definitivamente ganaré. No esperemos para la próxima vez. Terminaremos a Peppa juntos. Bueno, todas nuestras chicas de encanto están listas. Echemos un vistazo una vez más. ¡Espera! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Esa vez lo haré muy bien! ¡No más papel! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo aquí, Sammy? Bueno, estoy escribiendo algo. Eso es todo, sí. ¿Tú a dónde fuiste? Le mostré nuestra manualidad a Roger. ¿Le gustó? ¿Y qué es todo esto? Cemento, hojas, agua de lluvia. ¿Qué significa? La lista de materiales para nuestra futura manualidad, por supuesto. Te estás preparando, ¿eh? Pues claro. Entonces también agregaré algo a la lista. Y ustedes, amigos, esperen nuestras nuevas manualidades. ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!